Hola, soy Guadalupe Castagnola, arroba guada.casta. Tengo 18 años y soy booktoker. O sea, que hago videos de libros en TikTok. Creo que es bastante porque las lecturas de otras personas dependen de uno a veces. Y digo a veces, y es la mayoría de las veces, porque el que te mira y se compra un libro por vos es como una responsabilidad. Pero nada, es algo re lindo y que estoy muy agradecida de poder estar en esta comunidad, que tanto me gusta y tanto consumo desde tan chica. Y con las personas de comunidad, bastante buena porque son todos mis amigos y mis amigas. Tengo unas grandes amistades gracias a las redes sociales y a las redes de TikTok. Y con mis seres, bastante bien. La verdad, es como siempre un feedback. Y siempre me gusta responder los comentarios, responder los mensajes. Siempre hay como que hay una persona humana del otro lado y no es que soy solo una cara que la ven en un video y ya. Creo que desde los 13, hay como dos rangos más distintos, de 13 a 16 y después 18 a 23. Siempre me fijo y más o menos ese es el rango. Creo que uno cuando lee siempre se inspira de estos factores que uno va viendo, porque los libros, o sea, depende de lo que lea, pero es tan amplio, tan distinto, que siempre está como viendo nuevas cosas y nuevas ideas van surgiendo. Creo que la carrera que estudio, la forma en la que me relaciono, mi forma de ser tiene que ver mucho con los libros porque son cosas que uno va tomando y va viendo en base a lo que lee. Bueno, voy a recomendar a la misma autora, a Mariana Enríquez. Los peligros fumar en la cama es mi libro favorito, es un libro de cuentos, una antología de terror, se podría decir, es un terror muy morboso, muy de Mariana, es muy de ella, a mí me encanta. Es una autora nacional, está bueno leer también a autores nacionales, así que ojo. Y nada, se los recomiendo porque es increíble, porque es lo más. Y también de la misma autora están Las cosas que perdimos en el fuego, otro libro de cuentos, también, que tiene más que nada un enfoque femenino, no de feminismo en sí, pero sí como de empoderamiento de estas cuestiones de las mujeres, también con el terror de por medio y es increíble, es lo mejor que hay, así que tienen que leerla. Creo que uno es más un gasto que, o sea, uno pierde más de lo que gana, porque bueno, hay recenas que uno puede ver y se transforma en un trabajo, porque mi tiempo está invertido en esto y tengo que leer para subir y para reseñar, pero uno también gasta en libros, gasta en estas cosas que si me quiero poner esta remera para el evento de hoy o quiero leer tal libro, uno siempre es que uno gana. Y tampoco es que ganamos cantidades enormes de dinero, o sea, uno va viendo, o sea, son trabajos chicos que uno va organizando y qué sé yo, no es una súper suma que uno gana, sino más un gasto, se podría decir. Y es importante porque te da, o sea, una visión de un mundo totalmente distinto, es un hobby que es hermoso, que es un tiempo invertido, que está muy bien invertido y que vas conociendo distintas cosas, cuestiones problemáticas. A mí me encanta leer, disfruto mucho de leer, pero tampoco le quito mérito a las películas, a las series, creo que es una forma de consumir, nada, contenido se puede decir, de pasar el tiempo tan válida como las demás. Y muchas veces se estigmatiza por el hecho de que sea un libro y que los chicos no leen y que si lees, nada, te hacen bullying en el colegio o te sacan de los grupos de amigos. A mí me ha pasado mucho desde muy chica y, nada, creo que la lectura es algo hermoso y que, nada, está bueno encontrar un espacio en las redes donde uno se está identificado y que vea que hay gente que hace lo mismo que uno. Más de chica creo que sí, más que nada en el primario, me gustaba mucho leer, que apuntaban un libro en el colegio y yo lo leía a los dos días en vez de al mes, como te decían, me pasaba mucho eso y que claramente, malos comentarios, no de docentes, pero sí de personas adultas o de mis compañeros, la he pasado muy mal en el primario por la lectura, pero siempre creo que mi familia estuvo ahí para apoyarme y para darme una mano y comprarme los libros y decirme que está bien que estaba leyendo y creo que encontré como esa parte y después de grande, no, creo que ya arranqué el secundario, es un mundo distinto, cada uno se lo que quiere y listo.